grave para hablarle de esto. Mire, detrás de cámaras estaba platicando con el querido Vicente Serrano sobre algo que ocurrió recientemente en la Ciudad de México, la Avenida Reforma. Esto, le quiero hacer muchas advertencias, es una historia muy fuerte y quiero también mencionarle que desafortunadamente desde la academia siempre se busca, vamos, absorber todo el conocimiento y no compartirlo. Es el caso, lo digo con mucho respeto para abogados, de muchos abogados y muchos periodistas que dicen, no, 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 el periodismo solo puede ser ejercido por los que estudiamos periodismo o comunicación. Muchos abogados que dicen, no, 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 los trámites o las situaciones jurídicas tienen que ser siempre, y eso es muy peligroso, ejercidas por los abogados, sí y no, no, o sea, la verdad es que hay muchas situaciones que se pueden conocer, que uno como ciudadano puede conocer sin ser abogado, no, esa es una realidad. Y hay un conocimiento que efectivamente los periodistas adquirimos desde la universidad y que no lo repiten una y otra vez en los manuales de estilo cuando trabajamos en algún medio. Yo cuando estudié la carrera tuve un par de clases, si no es que más, de ética periodística. Y esto no se lo van a compartir, le digo, muchas veces no les gusta a la gente dar la receta de sus platillos. Bueno, aquí se la doy con mucho gusto. Uno de los principios en la ética periodística es nunca, nunca de los nuncas, tratar el tema del suicidio, porque provoca que mucha gente crea que es una situación normal y que llegue a una situación de ese estilo. Por eso es que nunca se habla de este tipo de circunstancias en el mundo del ser, ¿no? Eso es lo éticamente, periodísticamente hablando, ¿no? No tratar de hablar de este tipo de circunstancias porque pueden ser malinterpretadas aquí, haciendo una vez más la aclaración de que si usted siente algún tipo de problemática, si usted anda mal del corazón, por favor, acérquese a las autoridades, llame, hay muchas líneas para apoyarle, acérquese a la gente que lo quiere, acérquese a sus seres queridos, acérquese, usted no está solo, usted que nos ve y que nos escucha, nadie está solo. Acérquese a nosotros, mándenos un mensaje con gusto, ahí estamos con usted. Pero fíjese, bajo esta premisa, que insisto, es parte también de los manuales de estilo en los medios de comunicación corporativos, el nunca hablar de ese tema. Hoy nos damos cuenta que el periodismo mexicano, los medios mexicanos han caído lo más bajo de lo más bajo. Vicente me reporta, yo estoy aquí en Kansas City, ¿no? Pero me reporta que no solamente en las redes sociales están exhibiendo un video en el que una mujer se arroja de un edificio en la Avenida Reforma, sino que en la televisión abierta, en horario normal, lo han estado compartiendo. En televisión, en Televisión Nacional, ¿no? En un programa incluso de imagen TV, me lo planteé aquí, ponen ese video espantoso en el que esa pobre alma, esa muchacha a la que no están respetando ni a su familia, pues decide aventarse hacia el vacío. Y aquí se lo planteo yo a usted a manera de denuncia. ¿Por qué esto no puede seguir así? A lo mejor podemos pensar que se le escapó a alguien en las redes sociales porque, vamos, no sé, ¿no? No tiene conciencia de este tipo de circunstancias, no sé, ¿no? No tiene integridad y abiertamente lo compartió en las redes sociales. Pero esos, los medios de comunicación que se supone deben ser éticos, deben ser responsables con sus audiencias, están compartiendo este hecho tan lamentable, tan terrible, tan escalofriante. Y lo comparten en sus pantallas, vamos, con video y todo, con el hecho tan terrible y tan asqueroso que es el lucrar con el dolor y la tragedia de una persona y de una familia. Aquí en Sin Censura, se lo hemos mencionado hasta el cansancio. Las primeras dos reglas, me parece que son las únicas en cuanto a este tipo de circunstancias que existen aquí en Sin Censura, es nunca le vamos a mostrar violencia o desnudos en esta, en esta su transmisión. Por respeto a usted, pero sobre todo por respeto a las víctimas y a sus familias. Es, es, es verdaderamente lamentable que a este nivel hayan caído los medios de comunicación corporativos, Imagen TV. Miren, una cosa es que los exhibamos como chayoteros, como periodistas comprados, pagados, para decir o no decir, hacer o no hacer. Otra cosa es que incluyan, incurran en lo más bajo de lo más de lo bajo al hablar de la humanidad. Y que apelen a la violencia y a la tragedia para incrementar su rating o para incrementar sus números en las redes sociales. Esto no tiene nombre y creo que, señoras y señores, es absolutamente imperdonable. Esto no se lo podemos perdonar ni a Imagen TV, ni a los medios que están compartiendo esto en la televisión abierta a nuestros hijos. Aquí nos critican mucho por decir peladeces, porque de pronto hay mucha gente que nos escucha con chiquillos por ahí. Pero como están diciendo peladeces, yo preferiría un millón de veces que mi hija o mi hijo escucharan a peladez que ver esas horrendas imágenes en la televisión. Un millón de veces, señoras y señores. Y bueno, yo lo que le recomiendo a ustedes también, por respeto a esa muchacha, a su familia, que por favor se abstenga de ver ese video. Por supuesto que pululan las redes sociales sin control, pero también nos están mostrando la televisión nacional y eso es asqueroso. Bueno, le pido...